¿Qué es la Feria del Mole? Realiza una carrera de 5 kilómetros donde el premio precisamente es mole, así es que cabe decir lo que anda uno haciendo por el mole. Fíjate que además yo cada vez que estoy en Zitacoro aprovecho la ocasión porque al final o al principio soy presidente municipal de Zitacoro con licencia. Entonces aprovecho la ocasión para revisar pues todos aquellos compromisos que yo hice en campaña, que asumí en campaña con la ciudadanía y que se van a realizar, se tienen que realizar. Muchos de ellos, la mayoría afortunadamente ya muy encaminados. Cuando yo decido solicitarle licencia al pueblo de Zitacoro, Michoacán para irme con esta invitación a ser secretario de gobierno, yo les dije que a Zitacoro pues le iba a convenir que yo fuera secretario de gobierno y así va a ser. Proyectos importantes como el rescate del cerrito y convertirlo en un bioparque, 50 calles de Zitacoro, Michoacán, terminar de una vez por todas con el problema del agua, dándole agua para todos, continuar con el alumbrado público. Son proyectos que ya van, que están a punto de recibir recursos para comenzar con la construcción. Uno fundamental que también fue compromiso y que el pueblo de Zitacoro donó el terreno para hacerlo y que en épocas recientes el delegado federal del IMSS me confirmó la noticia, es que ya muy pronto en Zitacoro se comenzará la construcción del hospital del IMSS, que fue compromiso, que fue toda una gestión de varios años, que logramos ponerlo en el ánimo del IMSS, porque insisto, el pueblo de Zitacoro compró el terreno, se lo entregó al IMSS, se lo escrituró y apenas hace un par de semanas ya el delegado federal me dijo, oiga, está listo, vamos a construir el hospital de Zitacoro, así es que son buenas noticias para el pueblo de Zitacoro, Michoacán. Uno de los proyectos emblemáticos y que más pueden potencializar el desarrollo de Zitacoro, además de esos sistemas, productos, tiene mucho rato, pero lo vengo diciendo, es la presa del bosque, como destino turístico regional. Continúa recibiendo fondos, continúa recibiendo inversión y, pues por supuesto que el gobernador del estado del IMSS, Silvano Aureoles, servidor, continuamos en la gestión para que tenga más recursos. Aproximadamente hoy debe de tener como el 20% de lo que se requiere. Se están construyendo los servicios, ya hay un pequeño tramo de ciclovía y de ciclopista, pero hace falta mucho más para convertir la presa del bosque en el principal destino turístico de la región oriente. ¿Los proyectos continúan? Todos los proyectos a los que me comprometí, los proyectos que necesita Zitacoro para continuar saliendo adelante, se continúan. Sigan el proceso y yo estoy al pendiente de que se consolide. Los ciudadanos y las ciudadanas de Zitacoro se pueden sentir seguros de que el presidente municipal de Zitacoro, con licencia, hoy secretario de gobierno del estado de Michoacán, está al pendiente de las necesidades, está al cuidado del pueblo que lo hizo alcalde y se va a asegurar de que todos los que se comprometió en la campaña pasada se cumplan.